Una especie de presentación, por el último libro, por donde tú quieras. Yo me he leído, el libro que yo me he leído tú y yo, que hablamos de él, del tema de... En mi ensayo curso de élfico cuento... Un momento. ¿Ya? Dale, empieza o no. ¿Ya empezó? Ya está grabando. Dale. Aunque este es sonido. Un trato, vale. En el curso de élfico, que dicen que es un ensayo mío muy bueno, etc. Ahí está, cortado todo, pero yo te lo digo. Rápido, resumiendo, ¿no? No sé qué tiempo tenemos, pero... ¿El que sea? No sé, eso de tener una... Un límite, pero tiene bastante, tranquilo. Yo era muy joven, tenía 20 años, por ahí. De 19. Era redactora y periodista, en fin, en la revista Cuba Internacional. Y oí hablar mucho de paradiso, paradiso, paradiso. Al principio, incluso, yo creía que era el paradiso del infierno, de Dante, ¿no? Es decir, el infierno, el paradiso purgatorio. Yo tenía un rollo. Y yo decía, pero eso es de Dante. Me decían, no, coño, un cubano le sabe a Lima. Y yo decía, le sabe a Lima. Sabía de quién coño me están hablando. Y estamos hablando de los 60. Es 69, 69. Ah, 69. Yo entonces lo conseguí, a quien me lo prestó. Ya no sé quién me lo prestó. Bueno. Y me empecé a leer aquel libro. Era un ladrillo. Un ladrillo. Y yo no sabía... Con portada preciosa. La portada lindísima, de Fallas Amis. Para mí, claro, más tarde yo tuve la edición de Era, también lindísima. La Era, sí. Con portada en colores de Puerto Carrero. La Era, que es la de México, ¿no? Esa es Era, sí. Que la revisó Cortázar. Cortázar y Monsivay, que pasaron un trabajo enorme, porque esa me ponía las comas donde veaba la gana. Donde veaba la gana. Según el asma. Claro, porque él decía, yo tengo el ritmo asmático, escribo con el ritmo asmático. Entonces yo me leía aquella cosa. No me la leí, en fin, no podía pasar del primer capítulo. Era una locura aquello. Y la primera página me gustaba la poesía. Yo notaba que había ahí una cosa poética tremenda. Esos reflectores que empiezan a iluminar el campamento y los escarabajos que empiezan a huir. Todo eso a mí me fascinaba. Pero yo decía, pero ¿dónde coño está la novela, no? El tema era ese, decir, uno está acostumbrado a... La novela deconstruida. Eso me encantaba. Es que la novela es un relato, hay una secuencia, hay una historia. Ahí no había nada. Por lo menos, más tarde sí, hay más cosas. Sí, hay más cosas. Pero el primer capítulo era impenetrable para mí. Y yo empecé a comentar esto por ahí, hasta que alguien me dijo, pero si yo iba al lado de tu mamá. Yo no sabía dónde vivía. Esa no era famoso, quiero decir, en esa época al menos no. Creo que en ninguna época, porque no he escrito precisamente el métrico oscuro, etcétera, etcétera. Y entonces, yo no sabía que la novela había sido recogida, ni nada de eso, por el capítulo pornográfico, yo no sabía nada de esa cosa. Y yo dije, ¿cómo? Al lado de mi mamá me dijeron, sí, ahí entró que haber 162. Y mi mamá vivía, mi hermana vive, y yo un tiempo, en consulado 160, es decir, solo doblar la esquina. Y yo fui, con un librito de poemas mío, bastante malo. ¿Manuscritos? No, me he canografiado, porque yo trabajaba en una revista, y había papel, y había maquina de escribir, antiguas, de San Remington, Hunderburg, y le toqué la puerta ahí, siendo encendido para, me sale una vieja de greña, que era una domina, claro, la vieja criada, desde niña, digo, desde que él era niño, ella era gallega, por cierto, y me dice usted, ¿quién es? Yo, no, un joven poeta, digale, que vino a ver, lo que me dijo, es parte de aquí, ah, no, me dice, Joséito está durmiendo en la siesta, Joséito, yo me quedé un poco impresionado con aquella anciana, y yo le dije, bueno, entonces, disculpe, y de la parte de quién, me dice, digo, diga, que vino a un joven poeta, no sé qué de él. ¿Les da más cuenta eso a sí mismo después? Es que eso él se lo dijo a varia gente, ya después yo me di cuenta. Ah. Creo que se lo dijo al mundo de Snowy también. Eso de joven poeta, déjelo pasar. Cada vez que hay algo. Sí, cada vez que hay algo recubriente, claro. Es que el Salma repetía muchas cosas. La gente, no todas, pero sí, bastantes cosas. Entonces yo me iba allá, salí para la acera, y oí una voz al fondo, si es un joven poeta, déjelo pasar. Sí. No sé. Y yo me giro, y la anciana me hace una reverencia y me deja pasar. Ah, sí, te hace una reverencia. Me hace una reverencia, sí. Era una gallega antiguo, en el siglo XIX. En el siglo XIX. Tenía todos los tics. Y ella sabía que el examen era gigantesco, pero no sabía bien por qué carajo. Porque yo creo que ni leía. No estoy seguro de este detalle, pero seguro que no leía. Porque mi abuela, que era gallega, desde esa edad no leía, ni escribía. Estos son aldeanas que llevaban a Cuba en los años veintipico, por ahí. Emigrantes, ¿no? Emigrantes, sí. Pasando mucho trabajo. O sea, está la historia de los negros esclavos, pero está por escribirse, aunque creo que Vigelman hizo algo. Hizo algo, pero muy flojito. La historia es muy flojito, sí, el gallego, no sé qué. No, porque él hizo fue historia de ascensos, y no de descensos. La idea es cogerlo de cómo ellos empiezan desde abajo subiendo. La grandeza de Ortíez es que hace el relato junto con los negros. Porque están ahí los solares metidos. Yo creo que Ortíez es grande porque hace la historia de los descensos. Él empieza por los negros. El primer libro de Ortíez es precisamente los negros que cometen delitos. Esa historia no se ha hecho con los españoles. Esa es la historia. Y eso es lo interesante. El primero empieza con los negros curros. Bueno, no me oscuro, eso es maravilloso. Tienen agobias y tienen un pañuelo rojo y hablan como andaluces. Y hablan como andaluces porque venían de Andalucía. Y mueven las manos y todo eso. Y todo eso está en la guapería cubana. Exacto. Queda esto de las manos. Ya no se ponen un pañuelo. Digo, no sé ahora. Bueno, claro, yo hace años. No, no sé. Bueno, sigue. Él dice desde el cuarto, si es un joven poeta. Él estaba durmiendo la siesta, efectivamente. Él estaba durmiendo. Sí, claro. Si era un palapas de poesía fuera. Un sol de carajo. Cuando yo la paraba, poeta, no sé qué hizo. Entonces, sabe. Yo me siento en un sillón en la sala. Y él viene. Grande. Lo veo grande. Gordo, enorme. Él se reía para adentro. Me va a matar. Jo, jo, jo. Con que un joven poeta, ¿verdad? No veo qué tipo. Yo me daba cuenta que era grande porque yo no lo comprendía. Si yo no lo comprendía. Era porque era muy grande. Porque era muy grande. Yo me di cuenta que era un enano. Tú tenías 20 años. Era un insolente. Y creía que lo había leído todo. Hasta que llegaba a la sala. Yo me doy cuenta, leyendo justamente aquel capítulo varias veces, que yo soy un ignorante. Pero no tenía conciencia precisa, matemática. Entonces dice eso. Dice, ¿qué edad usted tiene? Y se sienta frente a mí. ¡Bum! En un sillón. Había una mesita en el medio ahí con un cenicero. ¿Cómo es? Más o menos. Él decía que era de Murano. Era mentira. No era de Murano, un carajo. Pero él le encantaba. Fantasías de él. Y entonces yo le digo, me dice, ¿qué edad usted tiene? Yo digo, 20 años. Creo 21. Yo tenía 21. Digo 21. Y claro, él ve el libro o el poema, ¿no? Yo lo llevo aquí, ¿no? Y en esa época cuando uno escribió el poema. Y él mire, me dice, escribir poesía a los 21 años es fácil. Lo difícil es llegar a la friolera de los 60 años y seguir escribiendo poesía. Y así. Ahí empezó. Una amistad. Que fue también un magisterio. Exacto. Porque él empezó a darme libros. Él se da cuenta de mi ignorancia profunda. Porque me sondea, ¿no? En el primer encuentro, me sondea. ¿Cuáles son sus lecturas? No, menos. No sé si lo dijo así. Y claro, yo le dije cuáles eran mis lecturas. Iban de Julio Verne a Zagari pasando por... Stevenson, la Isla del Tesoro y eso, pero también Alex Gilbert y esas cosas. Y él me decía, Alex Gilbert, ¿ustedes lo entienden? Yo decía, no, es una traducción, no lo entiendo mucho. Algunos de vosotros eran conscientes en ese momento de la suerte que tenían, que lo podían ver. Porque, te explico, yo la ames que también es escritor. Cuando a nosotros nos pasó eso, la primera vez que yo tuve Paraíso en la mano, que lo abrí, no entendía absolutamente nada. ¿Tú sabes qué hicimos? Yo y Radamés Molina y yo nos fuimos a la Biblioteca Nacional porque íbamos mucho. Normalmente íbamos a buscar libros. Y lo que hicimos fue apuntar en una libreta todas las palabras que no entendíamos y todas las referencias que hacía y buscarla en un diccionario porque no había quien entendiera en un enciclopédico. No, no, no. No, no, no. En el La Ruta. No, no, no. Salvat. Tenías que irte a salvar el diccionario. De 50 tomos. Era una salvajada a buscar las palabras. Porque, es decir, lo mismo tú sabes que es Saltaduripides a Alcibiades. De Alcibiades, entonces te dice cada cosa que tú. Y nosotros construimos, además, yo creo que hay una parte en que él dice 5 o 6 veces de forma diferente. Tálamo, yo jamás voy a la cama, jamás y nunca yo lo había escuchado decir Tálamo. Y él abre con todas esas palabras que, totalmente antiguas, que nosotros no usábamos. Y nosotros tuvimos que descifrarlo así. Y después escuchándolo a él. Porque en la Biblioteca Nacional sí estaba. Es un barroco de raíz gongorina. Porque está el barroco que veíamos. O que le dejo. Que es más conceptista. Es decir, que trabaja más con los conceptos, con las ideas, que con las formas. Góngora no. Góngora trabaja más con las formas que con las ideas. Por eso el examen es gongorista. ¿Por qué? Porque trabaja mucho la forma. Si la parada le gusta la mate. Y pa' el carajo. Sin considerar mucho el contenido. Góngora es un puerto importantísimo. Pero ahora, a mí lo que me gusta es detenerme en el tema de haber recibido ese don. O sea, de haberlo recibido a él directamente. Porque tú lo cogiste a la fuente. Y lo interesante es que tú después no te quieres quedar con eso y escribes ese texto. Porque cuando sale después tu texto publicado, para nosotros fue, joder, estos que estaban ahí al lado de él, vienen de la fuente y van a por lo menos darnos una idea de lo que es realmente el curso éfico. Y yo creo que eso es tan importante como él, porque Lezama muere muy rápido, por lo menos para mí. Muere 76, por ahí. En 76 muere Lezama. Y para mí es rápido. Yo estoy en el primer año de secundaria cuando Lezama muere. Claro. Mira, ese curso éfico mío es porque hay un editor en París y yo estaba en París, que va a ser la edición crítica de Lezama en la colección Unesco. Ese es el libro que tengo en casa. Claro. Y ese tipo me busca. Me llama. Yo estaba en París. Yo era consejero agregado cultural. En fin, primer secretario, en teoría, pero yo casi era cultural. En la Unesco, en París, en la sede, ¿no? La Unesco tiene por ahí subdelegaciones, pero la sede está en París. Y ese tipo me busca y me dice, mira, que estamos haciendo una edición crítica. Yo hablo con Cintio y me confirma que Cintio es el que la dirige. Y queremos algo tuyo porque sabemos que tú lo conociste, algo así como una memoria, una cosa. Y yo, ¿no? Está bien. Entonces ahí sale el curso éfico. El curso éfico es eso. Sale ahí y después empieza por ahí a publicarse en otros lados. Sí, porque muchísima gente anterior a ese texto, hay mucha gente que hablan del curso éfico. Pero los libros están muy... Porque había otros que también iban y adoptaron la palabra del curso éfico porque él lo decía. O sea, eso no es exclusivo. Sí, sí, yo sé, yo sé. Es una de las tantas cosas que he repetido. Pero según él veía que tú ibas recibiendo la información que te ibas dando y lo que tú ibas leyendo y como tú lo ibas percibiendo en lo que tú escribías, él te daba un tipo de libro. Claro, claro, a eso voy. Que no era rigidez. A eso voy. El curso éfico no era igual con todo el mundo. No te lo digo por... No era igual con todo el mundo. Eso no era el Ministerio de Educación, ni un carajo, ni nada. Eso era él. Su intuición poética le decía qué clase de joven tenía. Era el tema de joven, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y según esa intuición que él tenía, él te iba dando lectura. Yo me daba cuenta que yo no eran los mismos libros. Además, él me lo decía. Que no, que no eran los mismos libros. Y a mí sí me dio... El primero que me dio... ¿Pero este lo prestaba en su primer biblioteca? Él me lo así, claro. Ah, no, yo pensaba que a lo mejor me andaba... No, porque él decía que muchos libros no estarían en la biblioteca o estarían perdidos, no sé qué. Y él quería asegurarse, por lo menos conmigo, ¿eh? Conmigo. Yo no sé vosotros, no lo sé. Y yo siempre le volví a los libros, siempre, siempre. A él le gustaba eso. Él me lo daba y me decía, tienes una semana. Ah, te daba el límite de tiempo. Sí, yo me lo leía y yo a la semana volvía. Hola, Sonia. ¿Qué tal? Hola, mira, ¿quién llegó? Y entonces yo decía, bueno, está bien. Me lo leía, en fin. El primero es el Grand Morn. ¿Aquí yo, el Grand Morn? D'Alain Fournier. Sí, claro. Hola. Y ahí fue donde yo te dije que fui yo a Morn. Yo estoy subiendo en coche a París y veo el cartel de Grand Morn. Hola, Eloy. Hola, tengo una más cruca. Hola, guapetón. ¿Qué tal? ¿Y tú de indiano y tal, no? Bueno, tú sabes, lo voy a parar. Claro, páralo. Como, ah, ok. Gracias.